Michoacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la pandemia de insuficiencia renal. Existen más de 4,800 enfermos, de los cuales 400 mueren de manera anual, según datos de la Secretaría de Salud. En los últimos 10 años ha crecido a un 11% anual la enfermedad de la entidad. Quienes padecen insuficiencia renal crónica requieren terapia sustitutiva. Para el 2020 en seis años se calcula pueden llegar a ser 24,000 y para el 2030 podría llegar a 100,000. Giovanni Yustiano, de 20 años de edad, desde hace seis meses tiene insuficiencia renal. Acude tres veces a la semana a practicarse la hemodiálisis, pero en ocasiones, a una costa de su propia vida, tiene que esperar para realizarla debido a que no hay máquinas o personal capacitado para aplicarla. Hace seis meses tengo deficiencia renal. Se puede decir que lo que estamos pidiendo es lo que es maquinaria y es personal capacitado. Lo que le estaba comentando a la secretaria es que hay veces que tú puedes caer en residencia y te tienes que esperar dos días porque no hay personal adecuado para que te pueda conectar o ingresar a una sesión de hemodiálisis. A lo que, por ejemplo, lo que es paros respiratorios, hasta la muerte. Hay veces convulsiones, hay veces que vomita sangre. Hay muchas cosas de acuerdo al hemodiálisis dentro de una sesión de hemodiálisis. Los costos económicos por la atención a los enfermos pueden llegar hasta los 240 mil pesos anuales. En Michoacán, el gasto por paciente al año va desde los 84 mil 484 pesos hasta los 244 mil 940 pesos. No hay los recursos suficientes, sino hay el material suficiente, que es el filtro. ¿Cuánto cuesta afuera? Un filtro te vale 480, 500 pesos. Una sesión de 1.800, 1.500 por barata, o sea, es muy, la verdad, muy costosa. Él tiene tres hemodiálisis, yo no se las estoy haciendo, lo cual ya estoy yo exponiendo su vida, porque él ya está en protocolo a trasplante. Ahorita yo nada más le estoy haciendo dos, ya para empezar su calidad de vida no se la estoy haciendo adecuado, yo corro el riesgo. En el Seguro Social se atienten 1.913 pacientes de falla renal que requieren etapa de sustitución. Afortunadamente todo es estudios y estudios y estudios, son carísimos todos, desafortunadamente a veces no lo hay, porque no hay el material necesario aquí, tienes que pagarlo fuera, que a veces unos estudios te salen hasta 5 mil, 6 mil, 3 mil, más aparte su medicamento que es carísimo, o sea, es de veras, es ahorita. El Seguro Popular no te cubre nada, lo único que te cubre es el paracetamol, es lo único, y lo que es las vitaminas, pero lo que es el medicamento caro como la eritroproyectina y eso no te lo cubre. Giovanni junto con su madre Haxel están buscando generar conciencia entre los ciudadanos y las autoridades de salud, pero además piden apoyo para crear una organización civil que permita sufragar los gastos de personas que como Giovanni padecen esta enfermedad. Todos los días cientos de familias se enfrentan a la penuria de tener que hacer los pagos constantes por personas que padecen una enfermedad renal. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.